Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de saliván, bienvenidos a primera mundial, strategic command, estamos pasando mucho calor este verano, de vacaciones y ya sabéis que me está resultando imposible hacer los directos pero bueno, confío en que la semana que viene ya si que podamos hacerlos, de todas formas habrá más sorpresitas para la semana que viene así que estad muy atentos a redes sociales, sobre todo twitter, pues nada, continuamos, bien, por donde podemos empezar pues la verdad es que da un poco lo mismo porque está todo hecho un desastre, vamos a ver si podemos romper la línea de alguna forma aquí en esta zona de Francia, Francia sigue sin tener la artillería mejorada, cosa que es muy importante a ver, no sé cuánto le quedará todavía, está a doble velocidad, espero que llegue pronto porque sin ese factor no podemos hacer ataques decentes, vale, o sea podemos bajar la moral pero no podemos reducir el atrincheramiento que ahora mismo el atrincheramiento de los alemanes es de una brutalidad exageradísima tú por favor cámbiate por este que vamos a mejorarte el armamento, ya sé que te desmoralizas un poco pero no pasa nada porque cuando te lleguen los nuevos fusiles que tenemos preparados para vosotros se te va a pasar el susto antes de seguir haciendo esto, no, no, a ver, evidentemente no vamos a lanzar ningún ataque no tenemos poder artillero suficiente como para hacerlo en condiciones así que de momento solamente votaría por no gastar dinero al absurdo, evidentemente le estamos dando un respiro al enemigo pero con ese nivel de atrincheramiento que tienen en tecnología es imposible, imposible sobrepasarles, ya os lo digo yo vale, bueno, pues entonces hemos ido mejorando todo el armamento, menos el de artillería obviamente porque no lo tenemos y así estaremos mejor preparados para el siguiente capítulo de esta historia el de Verdun lo vamos a dejar, no quiero moverles para que no pierdan el atrincheramiento y aquí no vamos a hacer nada que luego nos vienen los tramposos a fastidiarnos vale, vamos ya que estamos aquí con el tema naval, tenemos un par de submarinos, bueno, dos submarinos y un crucero ligero a la vista vamos a empezar atacando no pases por encima tío, es que de verdad, es que no entiendo por qué tengo que corregir estas cosas vamos a atacar a este vale bueno, espérate, vamos a acabar con con este destructor que no me hace ni poder dar la gracia que esté aquí uuuh ah, pensé que habría escapado tío, que no pases por encima, de verdad, es que no entiendo es que iba a pasar por encima ya si no le digo nada venga, vamos a intentar aniquilar por último submarino aniquilado y así podemos retirar este crucero de batalla que no quiero que esté ahí venga perfecto que bien, que buen tiempo ahora mismo en el mar del norte joder, no me interesa atacar a este quiero atacar al que está débil para que no se vaya, para que no se retire a repararse se sumerge es que, es que, es que es que o sea, que tengo que hacer tengo que ponerme aquí así para que no huya hacia ninguna parte es que es ridículo, tronco pero es que pero vamos a ver como se matan estas putas mierdas así es que, es la única forma es que vaya, es que vaya tela, eh de verdad es que a mí lo que me interesaba también era era provocar aquí el bloqueo de estos es que no quiero que escapen estos también este ya cubre este lado directamente este por aquí este así los porteros de aviones evidentemente no quiero que estén por aquí y tú haz de doble capa por aquí por si acaso eso es vale no sé si queda algún destructor por usar bueno, hay un destructor pero está aquí el submarino enemigo que ha decidido no moverse y por ello a ver si podemos vale los bombarderos sí que le hacen daño excelente evidentemente estos no llegan y estos a duras penas vale vamos a poner aquí el crucero ligero para que impedir totalmente el paso tú por favor refuérzate no tanto no hace falta tanto porque realmente estamos usando los submarinos de exploración o sea no nos están siendo útiles a otro nivel el dreadnought ah, la grande submarina bueno ni idea vale tú modo rider y quédate en el puerto porque ahí estás muy bien viendo las venir vale hacemos una cobertura de la retaguardia de la flota todos estos están en modo en modo rider y ahí se nos está yendo otro submarino se nos ha colado otro submarino pero no pasa nada primero destruimos los que tenemos a la vista y luego ya nos encargaremos de los demás vale bueno pues entonces en Francia ya hemos dicho que la cosa está como está vamos a ver si aquí en el frente italiano hacemos alguna pequeña diferencia tú no te puedes atinchar por algún motivo que desconozco bueno tú por supuesto refuerza T estos italianos son unos pesados vamos a empezar a amenazar flancos a nivel de suministro está todo bien vamos a ponernos donde esté mejor mejor del todo vale los rebeldes de aquí ya se van agotando los partisanos a guarnición no puede con ellos y tenemos por supuesto este refuerzo británico que viene a ayudar en Serbia pegadito a la costa bien bueno el tema del Adriático hemos salvado los muebles de mala manera este se ha salvado de milagro no sé ni cómo tú por favor bueno tú no te voy a dejar aquí porque porque te atacan desde tierra es humillante y aquí espérate tenemos que usar vamos a usar el submarino para asegurarnos de que el paso está libre para ir hasta allí tú tendrás que reforzarte porque así no nos sirves para absolutamente nada dinero francés que se nos está yendo a la papelera pero bueno vamos a ver a ver si tú no pero tú pero pasa por aquí por dios eso es tú métete aquí tú métete por aquí hasta aquí y tú por supuesto a ti sí que te necesitamos a tope hay buen tiempo vamos a ver si podemos vale no podemos provocar no podemos encontrar ninguna buena iniciativa de combate porque están todos desaparecidos y nada otro francesito que vamos a recuperar la verdad es que la frota francesa da pena o sea es que es para tirarla es para tirarla al fuego directamente pero bueno no pasa nada este submarino tampoco encuentra vale aquí sí que hemos encontrado un objetivo lo que pasa es que no sé si atreverme a atacarlo debería poder atreverme porque no hay nada por aquí que nos vaya a fastidiar así que vamos a jugárnosla con dreadnought franceses por lo menos acabamos con con una unidad importante vamos a ponernos aquí y ya mandamos entonces a un es que igual puedo hasta mandar al modo jope bien no ha hecho falta mover otro dreadnought me gusta eso vale vamos a vamos a proteger el dreadnought con mineras menores alrededor y por supuesto el resto hay pendientes por si aparecen los enemigos atacarles en ese momento venga que ya llegan más refuerzos para serbia amigos ya llegan a ver hablando de serbia vamos a seguir a ver viendo que hacemos vale ya vemos que el nivel de suministro está disminuyendo poco a poco vamos a ir atacando por supuesto a su comandante se defienden extraordinariamente bien tú refuércate con dinero inglés tú mejora tu armamento tú mejora tu armamento que para un par de ellos que pueden que lo hagan vale ya vemos que aquí los ataques no han llevado a ninguna parte vamos a seguir amenazando la posición mientras aquí entramos en la capital Nish con esta unidad de serbios que tienen el armamento mejorado tú por favor si necesitamos que te refuerces aunque sea poquito a poquito a punto a punto tú ven aquí a la frente de combate que aquí atrás no haces nada y a ver si poco a poco vamos mermando los suministros de las unidades que aquí hay no pueden escapar o muy difícilmente a través del río de las montañas así que confío en que acabemos con las fuerzas búlgaras que hay aquí para intentar hacer un avance incluso por el territorio búlgaro que si viene a los otomanos a ayudarle pues es la única ayuda que van a recibir y no va a ser mucha porque vamos a seguir nosotros aquí insistiendo en los ataques vale la artillería vale vale vamos a insistir en gaza y un poquito aquí también perfecto un gran ataque de la caballería que tal vez podamos complementar con esto no no podremos bueno vamos a ir avanzando posiciones un poco más serias terminamos con un destacamento georgiano muy bien tú vente aquí un poquito más al frente no de hecho mejora tu armamento hay que aprovechar todos estos momentitos para mejorar los armamentos cuando se vaya pudiendo vale entonces en egipto no hemos conseguido avanzar pero sobre gaza pero por lo menos hemos conseguido destruir un destacamento y seguimos provocando ahí bastante terror en las filas enemigas no vamos a este tampoco tengo interés en traerlo lo traería en todo caso de forma anfibia si algún submarino me diese algún informe interesante de la zona cuánto cuesta embarcarle anfibiamente 29 desde luego sería una distracción suicida porque según desembarque en beirut o en trípoli va a empezar a venir aquí de todo lo que pasa es que claro tiene que estar tiene que estar la posición sin defender y los submarinos los tengo sin localizar luego lo veremos vale serbia entonces egipto también francia ya los hemos también acomodado no podemos hacer gran cosa no vamos a meternos aquí o no vamos a atravesar los bosques belgas estos en plan suicida pero por lo menos sí que estamos ahí acumulando y mejorando la tecnología que eso es lo importante vale bueno el drama de los de los de los rusos esto sí que es para mear y una chargota vamos a tenemos que apartar unidades tú métete aquí tú métete aquí y tú no 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 estoy haciendo mal no estoy haciendo mal no estoy haciendo mal no sé el frente de batalla va a ser Iván va a ser Iván Gorod ahora así que sacamos de aquí la artillería y vamos a hacer posiciones defensivas en el vístula atrincheramos aquí atrincheramos aquí Iván Gorod no hará falta atrincherarse sacamos de aquí esto retrocedemos hacia Lublin lo malo es que el Ember va a quedar muy expuesta no hay más remedio alguien tiene que alguien tiene que quedar expuesto no es que que el señor nos proteja porque aquí va a haber poco que podamos hacer contra el enemigo caballería al frente protejamos Varsovia con la artillería lo mejor que podamos mejoremos los armamentos que tengamos a disposición sacaremos nuevas unidades ah no no hay nuevas unidades el francés así lo único unidades francesas aquí y un submarino británico vengan pues aquí me he fallado que idiota si ya encima fallo con el ratón yo ya es que me vengo abajo ya del todo tú refuérzate vamos a reforzar el Ember del todo porque sé que va a sufrir la ira del señor estos no tienen nada que hacer vamos a traer la artillería aquí que proteja Iván Gorod que es un vértice que esperemos que aguante lo máximo posible un atrincheramiento de 5 máximo a ver si va llegando ese atrincheramiento estos no son muy bien no podemos mejorarlos vamos a reforzar estos bombarderos y estos otros un drama un drama auténtico en Rusia y tenemos que utilizar dinero en los reemplazos ya así que no hay más remedio por la madre del zar que vengan para adentro y nos quedan 60 ppm que después de todo lo que hemos hecho pues bastante son y Varsovia es que fijaos Varsovia se va Iván Gorod también y al final tendremos que retroceder el repetitox Rumanía sigue al 41% es que no avanza nada de nada tal vez derrotando a Bulgaria suponga algún tipo diferencia la cosa está como está aquí ya hemos hecho lo que hemos podido en Italia hemos avanzado a ver si podemos distraer algunas unidades italianas y aquí no vamos a hacer nada obviamente dineros que nos sobren con los franceses tal vez podemos traer de nuevo efectivamente al sexto con los británicos los seriens en Romel si y los rusos igual pueden hacer una investigación de las pequeñas no puede ser de trincheras porque son 75 es más cara que ninguna pero bueno a ver yo que sé mira pues igual podemos hacer una diplomacia con Rusia hacia Rumanía si podemos venga 50% ya ya es que no sé por dónde aumentarlo más investigación americana la tecnología industrial está subiendo las municiones vamos a empezar a hacer subir y alguna también de estas de 50 que sea interesante guerra anti submarina venga vamos a mejorarla porque nos ayudarán con los los americanos ayudarán con los submarinos alemanes y ahora ya sí que está todo el dinero gastadito no vamos a gastar ni un céntimo más pasamos turno entonces a ver por favor alguna buena noticia las Estados Unidos suben al 73% los árabes se hacen contra los otomanos esto es la orden de Arabia que habíamos dicho la moral de las fuerzas otomanas cae por la revuelta árabe perfecto bueno rumanía un 4% cuidado cuidado 4% apestoso seguimos bloqueando victor chapman se convierte en primer piloto estadounidense en morir en la guerra y por qué sale este pavo que es este por favor será de la revuelta árabe pero que tiene que ver victor chapman serif hussein denuncia a los otomanos por haber rechazado las palabras de dios guerra aérea nivel 1 para los británicos inteligencia nivel 1 igual tenemos algo de espionaje y tecnología industrial nivel 2 más ppm para nosotros y unidades más baratas para los franceses eeuu al 73% a ver si sigue aumentando un poquito más tal vez el bloqueo de los submarinos de los de los de los de los suministros que llegan de eeuu sean un influyente aún ese a lo mejor está influyendo sobre lo de carada se la pasa por el for porque se ha pasado porque también está batman ahí hace puñetas nos han descubierto y igual vienen pero da igual joder los partisanos estos son son el demonio nivel 10 otra vez o sea la moral de la fuerza tiene que empezar a caer lo que no entiendo es porque están tan mal de moral los los griegos les falta un comandante habría que poner aquí la verdad es que aquí falta un comandante no tenemos un general y hace mucha falta si vamos a hacer un ataque en serio hace falta aquí un general en serio también habrá que reclutar un general griego griego porque serbio no hay dinero no hay dinero para reclutar uno serbio vale diciembre parece que ahí nos dan algún respirito sorpresa ala venga destructores batman también o sea soy yo el que les da la sorpresa y me quitan me quitan vida pero tío que es un crucero ligero de mierda contra un crucero de batalla que me estás contando que está batman en los italianos también pero tío que está batman que los cruceros vamos a ver los cruceros ligeros son el peor barco del juego el peor no puede hacer dos de daño a un crucero bien dado es que es ridículo es que es ridículísimo tío esto es a lo que me refiero en cuanto te descubren despídete estamos perdiendo la batalla naval estamos perdiendo la batalla naval por completo en el mediterráneo la estamos perdiendo ppm es menos para uno madre mía que alcance tienen ¿no? que alcance tienen los dirigibles alemanes por dios bueno los italianos bueno ya sabemos que van a atacar a Varsovia a saco habrá artillería por ahí guardada llenándose de munición hasta las cejas a los alemanes no les está haciendo ninguna falta mejorar el armamento de infantería pero ninguna falta les está haciendo ya me quito esto me voy a me voy a por una coca cola y vuelvo ahora si estamos resistiendo con los rusos es porque porque no quiero que los alemanes se metan en Serbia porque si los alemanes se meten en Serbia entonces ya es como despídete vaya drama vaya drama de partida chaval vaya drama de partida por dios ah que van a atacar Liege menos mal menos mal que por una vez Batman está ausente de la batalla o sea se atreven a atacar desde el vértice es que les da igual les da igual todo bueno no es más que los serbios se sigan defendiendo de una forma espectacular venga la mierda venga la mierda tío y este se aparta viene el otro y adiós efectivamente efectivamente tío 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 es que es que es que es que es que me está me están calentando macho me están calentando con esta partida me están calentando pero bien vaya viernes que estamos teniendo hoy menudo viernes aproximaciones a Lemberg una unidad austro-húngara que vamos a aislar pero no porque nos van a pillar por sorpresas en la ciudad de abajo a ver si se salva el Dreadnought francés madre mía la batalla naval del Mediterráneo es un desastre total ah que todavía van a atacar por aquí es que cada vez tengo más claro que que habría que retirarse pero es que no podemos es que no podemos dejar a Serbia sola es que no no podemos dejarla sola tenemos que confiar en que podamos seguir aguantando un poquito porque si Rusia se nos viene abajo Serbia está está totalmente sola en la guerra en fin preparándose para la guerra el mar del norte sigue reduciendo toma mal tiempo vamos a ver qué sucede nos han hundido no sé cuántos buques no sé cuántas cosas inteligencia nos va diciendo algo de información para asegurarte de que la revuelta árabe tenga posibilidad de éxito es importante que la captura del puerto acaba del mar rojo sea una de las primeras prioridades con este puerto en tus manos se podría enviar suministros y refuerzos para ayudar a mantener la revuelta y tu posición entre las tribus árabes aumentará hasta el punto que puedas asumir la posición una posición de liderazgo bueno pues es una buena esto voluntarios de México vuelven otra vez a la batalla pero todo será después del bueno fijaos los alemanes ya están al 67% y Rusia se mantiene al 83% no sé ni cómo sinceramente pero todo lo veremos como siempre en el siguiente episodio muchísimas gracias amigos espero que os esté gustando y nos vemos la semana que viene no nos faltéis y nos vemos la semana que viene